Bienvenido, Nito Brahim. Muchas gracias. Señores miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular Guatemala, señores delegados a esta Asamblea Nacional, señores representantes de los departamentos y municipios de Guatemala, señores miembros de la prensa, público presente, y a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas, de las redes sociales, tengan el mejor de los días. Durante la pandemia pude confirmar algo que venía analizando años atrás, que los alcaldes como servidores públicos de la estructura inicial de la administración del Estado son los que en los momentos catastróficos pueden coordinar, organizar, administrar sus comunidades y gestionar los recursos para poder enfrentar los problemas en la pandemia, pude darme cuenta que sólo el alcalde sabe atender y responder al llamado del vecino y poder esforzarse con lo que se tiene para lograr controlar las diferentes situaciones. Durante la pandemia fuimos muchos los alcaldes que no nos quedamos esperando ayudas de nadie. Salimos a pesar del virus a responder, llevamos comida a los más necesitados, albergamos a los que no tenían techo, coordinamos el comercio, los horarios, los aforos, los mercados, supervisamos el hacinamiento en las maquilas, conseguimos y repartimos medicinas, mascarillas, ropa, víveres, gestionamos créditos para los pequeños negocios, dimos seguridad y nos mantuvimos vigilantes ante la delincuencia, cuidábamos el estricto cumplimiento del toque de queda, trasladamos a los infectados a los centros asistenciales cuando no habían ambulancias y muchos bomberos ya no quisieron llevar personas con COVID al parque de la industria. Nosotros lo hicimos. Vimos morir a los vecinos en las afueras de las municipalidades o en nuestros carros cuando los llevábamos hacia los hospitales. Vimos fallecer a los hombres y mujeres ilustres de nuestros municipios de la tercera edad. Tuvimos que comprar ataúdes para atender a los más pobres. Fuimos a rescatar a las personas contagiadas que eran centro de ataque y rechazo de parte de los vecinos ante la psicosis que se vivió de no querer adquirir el virus. Fuimos a regalar tablets a los niños para que se conectaran a sus clases virtuales. Los alcaldes tuvimos laboratorios móviles para que los niños y los padres imprimieran sus tareas y poder llevar una educación a distancia. Nosotros los alcaldes regalamos tarjetas de internet para las clases en Zoom o en Google Meet. Nosotros los alcaldes exoneramos el agua, exoneramos los pagos de drenajes, las tasas municipales. Nosotros los alcaldes tuvimos que enterrar a nuestros vecinos con sepultureros metidos en un traje de bioseguridad, echándole un quintal de cal entre cada difunto en las fosas comunes que se tuvieron que improvisar cuando ya no habían espacios en los cementerios. Nosotros los alcaldes tuvimos que salir a sanitizar las calles, a echar máquinas con amonio cuaternario, con alcohol isoprofílico. Sólo los alcaldes nos las ingeniamos para mantener los servicios, para no despedir a los empleados, para construir calles, drenajes, para mantener los servicios públicos vigentes en medio de la pandemia, como el agua y la limpieza de todas las calles. Sólo nosotros los alcaldes sabemos qué fue sufrir la pandemia y sacar adelante nuestros municipios. Es por eso que creo en el municipalismo. Es por eso que pienso que debemos de pensar ya no en buscar un salvador para el país y no enfocarnos en el liderazgo de un presidente que pueda resolvernos la vida de todos o de confiar en un solo hombre que pueda solventar los problemas. La única forma de poder lograr que Guatemala salga adelante logrando sus metas y objetivos es logrando que hayan 340 alcaldes comprometidos en hacer su trabajo como los alcaldes que dieron la cara durante esta pandemia. Solo los alcaldes saben dónde se necesitan proyectos de agua, dónde hay que construir calles, dónde se necesita seguridad, dónde hay más necesidad, dónde hay más inseguridad. El alcaldes sabe dónde vive el marero, dónde asaltan, dónde venden drogas. El alcaldes sabe dónde están los recursos naturales del municipio para cuidarlos y explotarlos sin acabarlos. Solo el alcalde de un municipio entiende las necesidades de su pueblo y entiende su sentir. Porque el alcalde nació en el municipio, creció en el municipio y vive en el municipio. Debemos de dejar de pensar en que un gobierno va a ir a resolver los problemas de un municipio si no conoce el municipio y no sabe dónde existe la necesidad de un proyecto. Pero el alcalde sí sabe y sí conoce. Por eso creo en el municipalismo, ya que si logramos que los 340 alcaldes trabajen unidos, buscando alternativas, generando desarrollo, tanto con sus municipios vecinos, se pueda lograr una sinergia que desatará una red de trabajo en conjunto que pueda llevar a la salvación como país. Es por eso que creo en el municipalismo. Para poder rescatar Guatemala hay que reducir a la más mínima expresión de la administración del Estado, y estos son los municipios. Ante más municipios mejor atendidos en sus problemas, mejor país tenemos. Por ejemplo, si los municipios tienen mejores calles y mejores vías de acceso, los productos de los comerciantes podrán transitar muy bien entre municipios, entre lugares, entre ciudades, para el mejor intercambio comercial. Si hay drenajes y plantas de tratamiento en los diferentes municipios, entonces podremos tener ríos más limpios y más agua para adaptar de este vital líquido a todos los hogares. Si los servicios públicos de un municipio son los mejores, entonces lograremos desarrollo y con ello mejor calidad de vida. Si un municipio invierte en la educación, tendremos mejores ciudadanos educados y profesionales que buscarán mejores alternativas para seguir creciendo. Ahora, si usted eso lo multiplica por 340 municipios, imagínese el país que tendríamos. Entonces, puedo afirmar con toda la certeza que el municipalismo es la respuesta, ya que el Estado a través del gobierno sólo tendría que trabajar de la mano con los alcaldes, dirigiendo juntos, no como empleados del presidente, ni como sirvientes del presidente y choleros del presidente, como ejecutores de un presidente, como potenciadores de un presidente, como los ojos de un presidente, como representantes operativos de un presidente. ¿Acaso eso no es la administración pública? Lo hizo Alejandro Magno con sus alejandrías y sus atrapas, o Roma con sus provincias. Si logramos que el gobierno de Guatemala viera a los alcaldes como generadores de desarrollo y depositara en ellos los recursos que se tienen, tendríamos menos problemas, atendiéramos mejor los desastres, es más, los evitaríamos. Nos podríamos anticipar a los problemas y resolverlos antes de que se conviertan en foco de conflicto. Imagínense que los alcaldes puedan dirigir a la PNC y en conjunto llevarlos a atacar donde está la inseguridad y no como ahora que en muchos de los casos la PNC está coludida con la delincuencia y se hacen de la vista gorda y llega uno de alcalde y pide apoyo y lo que encuentra es a un policía intransigente y poco colaborativo. Imagínense que los alcaldes pudieran manejar mejor los centros de salud, que puedan organizar y ordenar mejor a los doctores, la medicina y las enfermeras. Imagínense qué eficiencia tendríamos en el sistema de salud a nivel nacional. Y no digamos en el campo de la educación. Si los alcaldes trabajaran de la mano con el Ministerio de Educación y pudiésemos supervisar mejor a los maestros que vayan a dar clases a los directores y administrar los recursos para remozar las escuelas, instalar internet y laboratorios con la mejor tecnología a la mano de nuestros niños y jóvenes, imagínense qué calidad educativa tendríamos. Nosotros, convencidos de todas estas aseveraciones, con un grupo de amigos creímos que era menester y obligación poder fundar un partido municipalista y que buscara formar a nuevos alcaldes comprometidos, dispuestos a dar más de lo que se les pide y ser alcaldes 24-7. Así empezamos el sueño de construir esa organización partidista y que con nuestra experiencia en la labor municipal de Misco encontráramos junto un modelo municipalista para administrar mejor Guatemala y con ello mejor la economía, el comercio y empezar a llevar el país por la vía de la competitividad en este mundo globalizado, donde la tecnología y las nuevas formas de comunicaciones nos deja por un lado, viendo cómo sólo los países más desarrollados van avanzando. Y así fue como un día, por medio del diputado Rudy Pereira, que también se había sumado al sueño de conformar una organización política conmigo y con mis compañeros y amigos de toda la vida, conocimos al licenciado Jorge Arevalo y a su familia y a su equipo de trabajo y coincidimos en nuestra visión de país y dispusimos a unirnos para organizar a nivel nacional el Partido Popular Guatemala. Donde en cada aldea, municipio y departamento encontramos muchos amigos acá representados en los delegados de esta asamblea que creían al igual que nosotros en el municipalismo y que sólo creando más y mejores alcaldes podemos lograr cambios radicales en el país. Fueron casi dos años de trabajo, de adhesión para llegar a la meta de los más de 24 mil afiliados y luego el poder realizar más de 70 asambleas municipales y 14 asambleas departamentales para lograr al número que la ley pide. Fuimos un partido en formación que no hizo magnos eventos, ojo, grandes y onerosas reuniones o que regalamos bolsas de alimentos para ir a afiliar o que pintamos ya casas o pusimos enormes mayas. Nuestro partido político se formó en la calle, en las casas, en los pequeños negocios y a base de personas interesados en participar de manera genuina y porque en Misco han visto un cambio y eso los hace pensar que en todos los municipios puede haber un cambio parecido al de Misco. Y aceptaron nuestra invitación de embarcarnos en esta aventura de hacer un partido. Nuestras asambleas fueron en los patios de tierra allá en la Gomera Escuintla, en las casas hermosas de la aldea San Paquisoya allá en Jalapa o en esos corredores antiguos de la aldea Pampur en Zacapa. Nuestro partido es auténtico, construido con amigos que piensan como nosotros y que saben que será difícil porque no tenemos dinero. Ojo, también. Pero preferimos eso a ser financiados por la mafia y la corrupción guatemalteca que luego tiene de rodillas a los alcaldes, diputados y presidentes de este país. Hoy estoy convencido más que nunca en mi compromiso con el municipio de Misco que me ha permitido servirle por dos periodos y en este momento en el deseo de mi corazón y el llamado de Dios sigue siendo participar para el candidato alcalde de Misco y si el pueblo y Dios me lo permiten poder tener el tercer periodo para hacer más obras de las que hoy tenemos hecho y enaltecer y hacer grande el municipio del municipio de Misco porque creo en el municipalismo. Porque me doy cuenta que no necesitamos de un solo hombre para servir a Guatemala. Necesitamos de 340 personas entre hombres y mujeres para servir y gobernar y alcanzar la nación próspera con la que todos soñamos. Siempre he pensado que la cúspide de la carrera de un político es ser presidente del país. En algún momento pensé en poder tener la oportunidad de poderme postular para presidente de Guatemala sobre todo en la emoción de haber cumplido 40 años. Me despertó el interés de poder participar pero hoy me doy cuenta que puedo aportar al Partido Popular Guatemala siendo nuevamente postulado en su momento a la alcaldía de Misco. Pero quiero coadyugar junto con mis compañeros a promover alcaldes y diputados para fortalecer este partido que hoy ve la luz y que luego en unos años todos podamos aspirar a que unidos como alcaldes podamos conformar un gobierno municipalista. Por eso quiero agradecer acá a todos los presentes porque sé que hay muchos que al igual que yo queremos ser alcaldes para servir a nuestras comunidades. no les ofrezco un partido donde les vamos a dar pisto como en otros partidos. Acá no somos así ni vamos a ser así. Nosotros vamos a demostrar que se pueden ganar campañas sin gastar millones porque eso es lo que tiene jodida Guatemala. Los compromisos que los candidatos adquieren con sus financiistas que luego al llegar al poder exigen los proyectos para hacer sus negocios y entregar obras sobrevaloradas y mal hechas sin poder construir un partido y sin compromisos iremos por ese buen camino porque nos daría la libertad de ejecución. Hoy las campañas ya no se ganan sólo por el que gasta más y regala más. Yo en Misco durante dos oportunidades que he tenido de participar he visto como muchos han gastado cientos de miles de quetzales millones en pintar casas en poner vallas en mupis y un pobre candidato llamado Neto Brán subido en las camionetas pudo lugar de triunfo contra las campañas millonarias. Yo llamo a los futuros candidatos a diputados y alcaldes a realizar campañas creativas donde no se gaste dinero pero que se demuestra ante la población el verdadero sentimiento de la vocación de servicio. El pueblo hoy por hoy sabe distinguir entre un candidato oportunista y un candidato natural. Entre el candidato que sólo besa a los viejitos y a los niños en campaña, el candidato auténtico o el candidato que se pone a cargar procesiones sólo en campaña cuando nunca ha sido cucurucho, al candidato que sólo va a los velorios cuando quiere ser alcalde o diputado. Hoy por hoy el pueblo puede olfatear a los candidatos que sudan y transpiran algo que se llama vocación de servicio. ¿Qué es vocación? La vocación significa llamado. Es una palabra muy utilizada en la religión para poder identificar el llamado de Dios para una tarea. Entonces la vocación de servicio no viene siendo más que el llamado de Dios para servir. Si usted quiere ser alcalde y diputado tiene que tener vocación de servicio y la vocación de servicio es estar conectado siempre, es estar listo al llamado y a la respuesta a no prestarse al juego de la corrupción, a generar siempre acciones que contribuyan al municipio. Un alcalde que siempre está dispuesto a poner de su bolsa para resolver un problema. Necesitamos alcaldes despiertos y trabajadores, ya no más alcaldes borrachos y mujeriegos que se pasean en sus grandes trocas en los pueblos. Queremos alcaldes diferentes, alcaldes distintos, son los que necesitamos y si usted quiere ser alcalde diferente es porque tiene vocación de servicio y eso el pueblo lo va a notar y va a votar por usted. Será difícil a un inicio poder lograr. Será difícil a un principio poder lograr entender entender que los alcaldes están llamados para servir y no para ser servidos. Pero a medida que vayamos encontrando a esos alcaldes Guatemala estará en la vía correcta. Hoy es el inicio de un largo camino para nuestro partido. Ustedes delegados son los fundadores de este proyecto que un día gobernará el país en el municipalismo. estoy seguro que acá hay futuros alcaldes y diputados que van a hacer la diferencia y van a sentar las bases del futuro no muy lejano. Quiero agradecer a todos por darme la oportunidad de elegirme hoy como secretario adjunto del partido. He sufrido una persecución política en los últimos años. he vivido en carne propia con el temor de ser capturado consignado y estar en prisión. He tenido más de nueve antejuicios infundados incoherentes y ilógicos que buscan llevarme tras las rejas para que yo no pudiese ser candidato a presidente. Esta fue una de las razones por las que ya hace varios tiempo decidí en no postularme a la presidencia de la república y a los que no me creían que había algo en mi contra para muestra un botón. Vea cómo el día de ayer antes de celebrar esta asamblea nacional donde nuestro partido ve la luz del nacimiento democrático el registro de ciudadanos me notifica en una resolución espuria que viola mis derechos constitucionales que no puedo participar en el próximo evento electoral a un cargo político que más pruebas hay de que aún sigo siendo perseguido que más pruebas hay de que el sistema político no me quiere que más pruebas hay de todo lo que he denunciado con anterioridad de la persecución política ante la pdh ante la comisión interamericana de los derechos humanos y ante la opinión pública de que he sido perseguido por ser un político con un índice de conocimiento alto en el país gracias al trabajo que hemos realizado en Misco y es por ello hoy de manera pública hago un llamado a todos los guatemaltecos y organizaciones en el extranjero que analicen la procedencia y la intención de esta prohibición y que veamos que en Guatemala que al igual que en Nicaragua se está empezando a eliminar a los políticos que son molestos por ser beligerantes y trabajadores pero como todo lo que se hace a la carrera siempre se hace mal la resolución que me fue notificar el día de ayer no está pegada a derecho y no tiene los elementos de hecho necesarios para encuadrar la resolución de mi inscripción o de no mi inscripción a candidato a un cargo público por lo cual es apelable y voy a apelar esto aún no está firme y presentaré los recursos que la ley me permite para poder lograr mi participación y también voy a presentar un amparo porque me están violando el derecho constitucional que tiene todo ciudadano de elegir y ser electo estoy seguro y tengo fe en que ganaré mis apelaciones y voy a poder presentarme a la próxima asamblea de postulación y pediré a todos que ustedes me proclamen como candidato vamos a luchar vamos a pelear porque sé que la ley y Dios está de nuestro lado y cuando Dios está con uno ¿quién contra uno? hago un llamado a todos los que tengan el sueño de poder participar para un cargo público de manera distinta si usted quiere ser alcalde o diputado pero no busca pisto porque ni financiamiento sino lo que busca es un partido limpio y con visión municipalista las puertas de este partido popular guatemalteco están abiertas para usted tenemos aún muchos espacios para que usted pueda participar con nosotros y construir el país con 340 alcaldes comprometidos dispuestos a trabajar en conjunto y lograr por primera vez en la historia de Guatemala un municipalismo fuerte que será el futuro de Guatemala quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta asamblea a los equipos detrás de cámaras que hacen todo el papeleo a los que organizaron a nivel nacional al equipo de mi amigo el licenciado Jorge Arevalo a todos los que acreditaron a los que realizaron a los que realizaron la logística a mis amigos y compañeros de batalla de toda la vida de allá de Misco ahora inicia el reto ahora inicia la batalla ahora inicia el esfuerzo de construir un partido que sea capaz de trascender en la historia de Guatemala no de un periodo no sólo de cuatro años un partido político que pueda ser una institución que perdure en el tiempo y que pueda ser el vehículo para los que van a llevar el desarrollo a sus comunidades el partido que formará a los próximos concejales a los alcaldes a los directores a los diputados y a los próximos presidentes de Guatemala porque no venimos por un periodo venimos a quedarnos porque juntos vamos a hacer historia muchas gracias que Dios me los bendiga